Karol G, te admiramos bastante, queremos saber cómo nace la idea de cambiarte el color de cabello de varios colores, cómo nace el ponerte el color rojo, queremos saber cómo nace Karol G. El pelo rojo nace en octubre del año pasado, lo primero que íbamos a hacer rojo, que iba a salir rojo, eran los crocs. El rojo para mí, todo en mi vida tiene un significado, o sea, yo trato de que todo, yo siento que fluyó mucho con el universo, me gusta que las cosas digan algo y tengan un sentido, y cuando estaba pensando en qué color me iba a cambiar el pelo, yo ya estuve en mi vida, si la gente da para atrás y busca, he tenido el pelo verde, lo he tenido el pelo violeta, o sea, morado, como decimos nosotros, he tenido el pelo rosado, lo he tenido azul oscuro, nunca había tenido el pelo rojo, lo he tenido rubio, lo he tenido negro, lo he tenido café, luego me puse a buscar el significado del rojo, el rojo es todo, o sea, yo quiero que usted vaya y busque el significado del color rojo, y todo lo que dice ahí es literal como yo me siento hoy, o sea. Karol G., eso que te aconteció, que fue algo muy penoso, esa caída, que todos los televidentes nos quedamos asombrados por tu gran profesionalismo, que seguiste como soñada, realmente Karol G., como te caíste en aquel concierto, fue algo muy doloroso para nosotros verlo, y me imagino que, imagínate para ti, vienes a ser más doloroso, porque fuiste tú que sufriiste la caída, pero nosotros como fanáticos, como miramos ese concierto, realmente cuando tú caíste, rebalaste por esa escalera, nos dolió bastante, queremos saber cómo te sentiste y qué fue lo ocurrido. Se me enredó el pie, yo odié esas escaleras del resto del tour, o sea, eso fue el año pasado en el tour de Estados Unidos, toda mi gira en Latinoamérica la hice con esas fucking escaleras. Karol, queremos saber si te han ofrecido algún papel en alguna película, si te gustaría grabar una movie, si te gustaría ser una actriz, si te gustaría ser la villana. Me ofrecieron un papel para la película de Aquaman, un papel super chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto soltar, tenía que dejar de hacer música por ocho meses, y primero, ¿me entiendes? Primero, lo primero, en mi música es en este momento lo más primordial en mi vida, tuve que rechazar ese papel, a mí me encantaría hacer la mala de una película.